Y los errores del pasado me hicieron ver en donde estoy y a donde voy también quien soy salí cabrón hoy soy de acción en California a ver mis trailers hay festejo y brindando estoy gracias a Dios ahí va otro gol billete soñar por mayor no me gusta que se me metan porque yo ya traigo mis metas y no me metan sus ideas para eso traigo ideales que no los tiene cualquiera y con mi compa gordo estamos al millón y la facada al cinto por si sale algún cabrón cualquier cosa algo en movimiento alguna situación la gente que me pone siempre tiene buen control saludos mexicali la ciudad del calorón por giberca de informe a tranquilito vivo yo cerrando buenos tratos siempre al modo y como debe decir señor no me gusta que se me metan no me gusta que se me metan porque yo ya traigo mis metas y no me metan sus ideas para eso traigo ideales que no los tiene cualquiera y desde el cielo un ángel el que tengo yo mi padre pieza clave en mi formación para el gordo más respeto porque es cabrón la gente sabe que arremangar en calor mis hijos para mi siempre serán motor para chingarle duro no importa la situación mi esposa son mis ojos la familia la defiendo con valor